¡Hienas! ¡Odio a las hienas! ¿Cuál es el plan para engañar a esas criaturas? Carnada. Buena idea. Oye... Por favor, Timón, hay que distraerlos de alguna forma. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? ¡Sí, sí, sí! De tocino. Es un cerdo. ¿Puede ser un cerdo tú también? ¡Sí!